El territorio de Matino conserva un notable patrimonio rocoso de gran importancia arqueológica. La presencia del hombre en estas áreas ya se atestigua desde los tiempos más antiguos, como lo demuestran los hallazgos identificados dentro de la cueva de San Termete, ubicada en las afueras del sur de la ciudad de Matino. Durante una campaña de excavación en la cueva y en el campo que la rodea, se han encontrado importantes emergencias arqueológicas, algunas relacionadas con las comunidades neandertales. El crecimiento excesivo se usó como un lugar de culto durante el periodo bizantino, según lo documentado por los signos de frescos en las paredes de la cueva que se han perdido hoy. La cueva de San Teleuterio, situada en las laderas de la colina homónima, es parte del contexto de la tradición del culto ítalo-griega. Según algunas hipótesis históricas, el hipógeo se ubicó dentro de un antiguo complejo monástico bizantino que se remonta al siglo X y consiste en la presencia de una iglesia, los dormitorios de los religiosos y las tumbas para la recolección del trigo. Desde la colina de San Teleuterio puede disfrutar de una vista encantadora y es fácil perderse en los colores y sonidos de esta antigua campiña, donde las referencias al pasado bizantino de la zona del Salento son fuertes. San Teleuterio San Teleenterio Música Gracias por ver el video.